¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo una sola decisión puede cambiar el curso de tu vida? El día de hoy, el gato futbolero se dio a la tarea de encontrar a 11 de los mejores futbolistas, que a pesar de sus logros en el terreno de juego, también experimentaron el lado oscuro de la fama, y terminaron viéndose cara a cara con el peso de la ley. Para este equipo, alineamos con un 4-4-2, y hoy no empezaremos con la portería, sino que iremos descendiendo según la gravedad del caso. Freddy Rincón, el ex volante colombiano que fue jugador de clubes como el Real Madrid y el Corinthians de Brasil, permaneció 123 días en una prisión de Sao Paulo. El exjugador fue acusado de haber lavado dinero para una organización de narcotraficantes liderada por el también colombiano Pablo Rayo Montaño, arrestado también en Sao Paulo y con cargos de tráfico de drogas en varios países. Las acusaciones contra Freddy se desvanecieron en agosto del 2016, cuando fue absuelto de todo cargo. Benjamín Mendy, el defensor del Manchester City, tuvo que ser internado en una de las prisiones más peligrosas del Reino Unido. Durante el proceso había sido tachado como un depredador que convirtió en un juego la persecución de mujeres con fines sexuales. Hoy en día, ha sido ya absuelto de todos los cargos. El ex internacional francés se derrumbó en la corte y se llevó las manos al rostro, cuando escuchó que el tribunal de la corona de Chester había decidido unánimemente liberarlo de esos siete cargos. Breno Vinícius Borges A pesar de que los dos primeros jugadores se vieron involucrados en acusaciones graves, al final terminaron absueltos de todo cargo. A partir de aquí, nos adentramos más en terreno oscuro. El defensor brasileño de 23 años vio truncada su carrera en el 2011, cuando era considerado uno de los jóvenes talentos del momento. Esto después de ser sentenciado a tres años y nueve meses de prisión por prenderle fuego intencionalmente a su casa en Alemania. Pese a que se encontraba alcoholizado en el momento de los hechos, los jueces estimaron que el jugador actuó con premeditación al incendiar la villa que su familia había abandonado poco antes y que en el momento del incendio se encontraba vacía. Ronaldinho Uno de los mejores jugadores brasileños de todos los tiempos. Un tipo que desprendía alegría dentro de la cancha y repartía magia por doquier. Pasaría uno de los momentos más oscuros de su vida. La noche del 6 de marzo del 2020, el ex centrocampista y su hermano fueron detenidos por agentes del departamento contra el crimen organizado en un hotel de Asunción, Paraguay. El Ministerio Público los trasladó a la agrupación especializada, una instalación policial que también funciona como prisión y reciben narcotraficantes y políticos involucrados en casos de corrupción. Resulta que el motivo de todo esto fue el uso de pasaportes falsos para ingresar al país. Estos documentos indicaban que tenían nacionalidad paraguaya, lo cual era falso ya que no estaban naturalizados. Luego de más de cinco meses en prisión, fue liberado y obligado a pagar una multa de 90 mil dólares. Rubén Semedo En febrero del 2018, durante su paso como jugador del Villarreal, Semedo fue arrestado y encarcelado durante 142 días por el secuestro y la agresión a un hombre en su residencia en Valencia. Se le imputaron cargos de detención ilegal, lesiones, robo y posesión ilegal de armas. En el juicio, admitió haber amenazado al secuestrado con un arma de fuego y con cortarle un dedo debido a una deuda de 5 mil euros, contraída como un tercero que actuó como intermediario en la venta de un vehículo. En 2020, la audiencia de Valencia redujo la sentencia original de 10 años de cárcel a 5, pero Semedo no volvió a la prisión a cambio del compromiso de no pisar España en 8 años. Diego Armando Maradona La tarde del 26 de abril de 1991, una noticia cayó como una bomba atómica conmocionando al mundo entero. Diego Armando Maradona Había sido detenido por la Policía Federal por posesión y distribución de drogas. El histórico 10 fue encarcelado por unas horas y liberado tras pagar la fianza de 20 mil dólares. Unos días antes, Maradona había sido suspendido un año y medio por la FIFA tras haber dado positivo en un control antidopaje. Sus mejores días empezaban a quedarse atrás y esos eventos marcaron un antes y un después en la carrera del que para muchos ha sido el mejor de todos los tiempos. Dani Alves Han transcurrido ya más de 15 meses desde aquella fatídica noche del 30 de diciembre del 2022 en la discoteca de Sutton de la ciudad Condal. A casi año y medio después, el jugador quien ha sido protagonista de numerosos títulos exitosos en su carrera deportiva, ahora enfrenta la repercusión de la justicia. La sentencia del caso Dani Alves fue emitida el pasado 22 de febrero. La audiencia de Barcelona dictaminó una condena de 4 años y 6 meses por agresión sexual para el futbolista brasileño. Cabe mencionar que a la fecha en que graba este video, la audiencia de Barcelona acordó mantener en libertad provisional al exjugador del Barça mientras se resuelven los recursos contra la sentencia. Nizar Travelsi Los fiscales alegaron en la acusación de Travelsi que se reunió con el entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, solo meses antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, y este habría ofrecido llevar a cabo un ataque suicida con bomba contra intereses de Estados Unidos. Travelsi admitió que había planeado conducir un coche bomba hasta la base aérea y tenía intención de matar a soldados estadounidenses. El exfutbolista tunecí fue condenado en Bélgica en 2003 por planear atacar la base aérea de Kleine Brogel con presencia militar estadounidense. Nizar Travelsi cumplió una sentencia de 10 años antes de que Bélgica lo extraditara a los Estados Unidos. Joao Malek El 23 de junio del 2019, el joven mexicano que dejaría buenas impresiones en el viejo continente, se vio involucrado en un accidente de tránsito que terminó con la vida de una pareja de recién casados. El futbolista conducía su vehículo Mustang sin respetar los límites de velocidad y en un aparente estado de ebriedad. Tras varios meses de audiencia, en octubre del 2020, finalmente fue hallado responsable de homicidio culposo agravado y sentenciado a más de tres años de prisión, aunque días después le darían la oportunidad de servir la condena bajo libertad condicional, esto tras pagar la fianza de más de 3 millones de pesos. Edmundo El delantero brasileño, ídolo de la Fiorentina, fue también considerado responsable de un accidente en el año de 1995. El accidente ocurrió en el lujoso barrio de Lagoa, en Río de Janeiro, mientras el jugador salía de una discoteca. Edmundo conducía su jeep a alta velocidad cuando chocó contra un automóvil, matando a su acompañante y a otras dos personas que venían en el otro coche. A pesar de ser condenado por homicidio involuntario debido al accidente, Edmundo pasó solamente un día de su condena de los cuatro años y medio tras las rejas. El resto lo cumpliría en una prisión semiabierta, con libertad condicional. Bruno Fernández de Sousa El portero brasileño fue condenado a más de 20 años de prisión, después de confesar haber planeado el asesinato de Elisa Zamudio de 25 años, cuyo cuerpo fue desmembrado y alimentado a sus perros Rottweilers en junio del 2010. La actriz y modelo fue secuestrada, golpeada y asesinada por una pandilla. Bruno después confesaría haber sido el organizador del plan. En marzo del 2013, fue condenado a 22 años y tres meses de prisión, después de que un tribunal lo encontrara culpable de ordenar el asesinato de Elisa, ocultar su cuerpo y secuestrar a su hijo. Después de solo seis años en prisión, la condena de Bruno fue convertida en una condena semiabierta. En Brasil, un régimen de prisión semiabierto, les permite a los prisioneros trabajar fuera de la prisión durante el día, con la condición de regresar a la prisión cada noche. Sin embargo, las instalaciones inadecuadas en la prisión de Varginha, terminaron por permitirle a los funcionarios dejar dormir en su casa a Bruno cada noche. Hoy en día, De Sousa está prácticamente en libertad, y se puede decir que pagó un precio demasiado barato por sus actos. De Sousa está prácticamente en libertad, ¿Qué otro jugador faltó en esta lista? No olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido, con eso me ayudarías muchísimo para seguir creando videos para ti. Recuerda que aquí tú eres la voz, crack. Échale ganas a la vida como le echas ganas en la cancha. Hasta luego.